Yo, que he estado esperándote Contando los días pa' volverte a ver Todo el año Tú, que todo llenas de luz Mis sueños y las cebas brillan más aún A tu lado El mejor regalo no es algo, es alguien El que junto al árbol con risas te invadiré A lo lejos se oyen ya Cascabel es al compás que te miras Ya está aquí a Navidad Por la noche al brindar Tu sonrisa ilumbrará Las calles de la ciudad Esta Navidad Hoy, mucho a celebrar Veinticinco cosas por las que brindar Este año el mejor regalo no es algo, es alguien El que junto al árbol con risas te invadiré A lo lejos se oyen ya Cascabel es al compás que te miras Ya está aquí a Navidad Por la noche al brindar Tu sonrisa ilumbrará Las calles de la ciudad La ilusión de los que están y los que se fueron Estará por siempre en el corazón Ya llegó la cuenta atrás Volverá a empezar Junto a celebrar Junto a celebrar Junto a celebrar Junto a celebrar Ola lejos se oyen ya Cascabel es al compás que te miras Ya está aquí a Navidad Por la noche al brindar Tu sonrisa ilumbrará Las calles de la ciudad Esta Navidad A lo lejos se oyen ya Cascabel es al compás que te miras Ya está aquí a Navidad